y para todas las muchachas vamos a las compas compas y esto ha repetido y no vemos que están acá arribita del techo en las altas gradas muchachos amigos que nos acompañan también de por ahí de Esmeralda por ahí los di saludos ya los acabo de ver hermanos por ahí gente bonita que me está llegando por ahí saludos los de San José de Viñedo a toda la raza por acá presenta con nosotros desde Pastor Roeme compa Kiko a toda la raza por acá presenta con nosotros bienvenidos vénganse a bailar es la rebeldía en vivo se llama compadre ¿qué hago le qué? ¿para quién? ah cabrón Rabelo Cumbias nomás tenemos así ¿está bien? sí ¿está bien ahí? a Rabelo Cumbias we así lo tenemos así es Rabelo Cumbias we se baila vamos a bailarlo se llama la Lola y dice ¡Eso! ¡Tengo que irme a la Lola! ¡Tengo que irme a la Lola y dice hoy en mi noche es enorme, mucho menos sola por regalos que dice, la callegar during así plan los muchachos que se llevan las muchachas porque viene mucha palabra, que se llevan las muchachas se la lleva pasó que se para fa' friletche para hacerle Y los niños ¡Vamos a ver ese brazo! ¡Y la calle! ¡Oye mi luna! ¡Oye mi luna! ¡Para la calle no me sale sola! ¡Mucho menos luna! ¡Siene noche luna! ¡Mucho menos luna! ¡Mucho menos luna! ¡Morre en la esquina! ¡En la calle Caracas! ¡Mucho menos luna! 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 Para ser ley, para ser león, para ser león ¡Ay, lola, lola! Y tú para la calle no me saques sola ¡Ay, lola, lola! Y menos de la noche se te hace lora ¡Ay, lola, lola! Y tú para la calle no me saques sola ¡Ay, lola, lola! Y menos de la noche se te hace lora ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oye! ¡Y esto se baila! ¡Bailar sabroso de la familia por aquí esta noche, compadre! De los demás cumbiancheros ahí para toda la gente Que le gusta bailar cumbia Oye, en esta bonita noche venimos complaciendo a todos ¡Al tiburón de Gómez! ¡Al tiburón de Gómez! ¡Saludos cordiales que nos está acompañando acá por este ladito! ¡Muchachos! ¡Saludcita de la buena que anda bien enfisado! Aquí en esta bonita fiesta Continuamos con ustedes más, más de los días Más saludos para toda la raza que nos acompaña Aquí en este bonito evento ¡Échale! ¡Ay, para mi compa el toro y para el curru! ¡So! ¡Ah, ya me llevó mi compa el toro, hombre! Por acá Acabo de verlo por ahí Claro que sí que le está bonito Oye, amigo, por ahí de la tegua También de este lado Pásenle por acá hasta la pasada Por acá hasta la pasadita Ahí se va de entre medio Porque esto está Está a reventar Y toda la gente que está por ahí Que está poniendo bonito Fruto del momento Primero de la banda rebeldía Apenas estamos en el firmeza musical De esta gran noche Que estamos persegando A esta repos Oye, nos acompañan de varios lados Amigotes que tenemos En toda la rancherada Por ahí en esta noche La raza que está reportándose Hasta de los algodones Chinga, que es amigote Nosotros por ahí Estamos llamando la programación A todos los loncheros ¡Eso, chinga! Levante la mano por ahí Vámonos, Dieguito Tomándole nota Estamos a través de Facebook A través de página Banda de la rebeldía, compadre ¡Jumpito! A ver cómo se escucha la batería Se llama como la luna Y dice En la señal Ahora Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Sí! Ya descrité mis palabras De acariciando en todo tu ser La fio rojo de sana y concierto Veré la gloria que sonríe No hay nada pues claro, no hay que esperar Ni empezar La magia de amar No quiero oír a tu corazón cantar De placer Hacer de amar Hacer de amar Que te llegaré de más dulce Igual tú estarás Y voy a ser de mucho más mujer Igual tú estarás La fuerte voy a en temer ser Igual tú estarás Igual tú estarás De ese amor Vás a saber Vás a sus vidas Que es un hombre Tú lo vas a ver Vás a sus vidas La fuerte voy a en temer ser Vás a sus vidas Vás a sus vidas ¡Báil, báil, 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 báil! ¡Acá va la popito! ¡Hasta que amanezca! ¡En la señal! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Hasta faltó el ruedón! ¡Esto se mueve, amiguito! ¡Sí! ¡Esto se mueve! ¡Eres conmigo apoyada con el sol! ¡Una estrella brindará! ¡Una estrella brindará! ¡Esto se mueve, amiguito! ¡Esto se mueve, amiguito! ¡Una estrella brindará! ¡Esto se mueve, amiguito! Llegaré de más cruces, igual tú estarás Y voy a hacerte mucho más mujer, igual tú estarás Aparte voy a entremencer, igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor lo vas a saber, vas a suspirar Lo que es un hombre tú lo vas a ver, vas a suspirar Aparte voy a entremencer, vas a suspirar Vas a suspirar Ahí ya lo sabemos, ahí valables ahí para toda la gente que anda brincando Y en el centro de la pista, muchachos, bienvenidos Complacido toda la gente y complaciendo hoy en esta bonita noche A todos y cada uno de las personas que nos están pidiendo melodías Desde temprano, que se prenda Machín el Cerro Allí, aquí en el Compas Durango Saludotes cordiales para toda la raza que viene de Jiros y con vecinos A este bonito lugar, continuamos Oye, claro que sí, continuamos con más alobrio Porque tenemos muchos amigos que por ahí siempre están conectados en la red social Véngase por ahí Oye, para los mosqueteros, para mi compa Lalo, mi Jena, mi Tragón León La racita de Francisco y Madero, que por ahí andan Que nunca abandonan la banda de la rebeldía Los tres mosqueteros, saludos cordiales, eh Bienvenidos Oye, amigas desde Venecia, Durango, por ahí Grandes amigos, por ahí gozando Ay, cabrón, para el Chema Venegas Ay, caray Yo soy el chapo Mi compa es Chema Venegas, dice mi compadre Oye, ¿qué anda? ¿Nos vamos a andar? La racita de California, Durango Las chicas de California, también que siempre están disfrutando por acá con nosotros Los de Castillo, los de aquí en el Cerrán, toda la raza por acá presente con nosotros, bienvenidos Mi raza, vengase a bailar, vengase a bailar por aquí esta noche Estamos de fiesta, estamos de fiesta, compadre Ya dio calorcito, eh Estamos siguiendo la programación por aquí esta noche Por ahí, para las chicas de los algodones La chica de los algodones Es la única, ¿no? Se baila bonito, compadre, va por aquí esta noche Oye, y nos vamos un un día a todos los vendedores, primo, que están por aquí Acompañándonos allá, mira nomás Están hasta la orillita, no se van a dar a más Gracias a Dios, por ahí la gente sale Por ahí gozando con la banda rebeldía en este gran evento, primo Para toda la raza que está conectada siempre a través de la red social La recita para Alfredo Bonfín Saludos, recita Esta es la baila de Vitoritas del Cariño, compadre Se llama La Bomba Tropical, se baila y dice Oye, oye Vaya, vaya Siento que se viene bailando por aquí esta noche Es lo diferente Es el orgullo ranchero Y se baila La Bomba Tropical Acábala con Vito Dice Y esto se baila Y esto se baila Siente Siente Si quieres bailar Tengo el ritmo Vamos a bailar Yo te invito Vamos a la mover No te esperas No todo es parado Aunque lo quieras Baila de Vito Vamos todos a bailar El ritmo explosivo De la Bomba Tropical Esta noche Siente Siente A ver con la palpita arriba Con la palpita arriba Lo tengo pasa Arriba, 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 arriba Que se mire con la palma arriba Dice Y se baila Llegó la lombra Compadurango Se baila y dice En vivo En vivo La receta de Chico Agüita Se baila en vivo En vivo Si quieres bailar Si quieres bailar El nuevo ritmo Vamos a bailar Yo te invito Con todo momento De que esperas No todo es parado Aunque lo quieras Baila de Vito Vamos todos a bailar El ritmo explosivo De la Bomba Tropical Siente Siente En la señal En la señal Abura Abura Arriba la mano muchachos Arriba la mano Arriba la mano La rebeldía Estamos todos a bailar El ritmo explosivo De la Bomba Tropical Se baila Se baila Y la bulla A toda la raza A toda la raza Que ya andamos bien prendidos Ahí en el centro Muchachos Bienvenidos Vamos a hacer la fiesta en grande Vamos a pasarnosla bien Vamos a pasarnos un rato Agradable Bonito Hoy en esta fiesta Esta fiesta de 15 años Dana Aquí con nosotros Acompañándonos Acompañándonos Bien contenta Bien feliz Hoy en esta su fiesta Bienvenidos muchachos Toda la raza que viene Aijíos y con vecinos A esta bonita fiesta Bienvenidos raza Cuéntense bonito Hoy manda la rebeldía Totalmente en vivo Para todos ustedes Continuamos Oye Claro que sí Continuamos Comenzamos por aquí Para toda la familia Que nos acompaña por aquí Esta noche por aquí De toda la rancherada Por aquí Alrededor raza Gracias amigos Por ahí siempre siguiendo A banda Banda rebeldía El orgullo ranchero Poniéndole bonito Oye Aquí anda Pascual ¿No han visto a Pascual? Pascual es del quemado Si es el mío Si eres tú Pascual O te pintaste el cabello Si eres tú Anda nevado Si es Pascual Si es nuestro amigo Pascual Desde el quemado Durango Que por aquí nos acompaña La racita del quemado Durango Las racitas de reforma Los borrachotes de reforma Aquí enfrentito Que siempre también Estaban acompañando la banda Por aquí los borrachotes Bienvenidos por aquí Bienvenidos Le estamos cimiendo la programación A la familia de la quinceñera Mi compa Hugo Se llama Juan Ramos Compares Se baila y dice Este de nuevo La abuelo De pronto se le olvidó Estaban dos de padreros En un tiempo serio Estaban los del dinero Pisonando a la nación Porque trae su uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando la lancha encantaba Se volcó Y se andaba ahogando En el pasado Fue ya con mucho dinero Y me cortaba el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar a prisionero Pero te prefiero muerto Panejito, panejito Y se iba a llevar a otro lado Pa' lucirlo ante la gente Y echó la luz a su pistola Pasándolo a tan de fío Y yo me muerto con Ramos En su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía De lo que nunca creía A ver, con la mano arriba Con la mano arriba 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 Se baila Y esta noche en el Pompás Y en San Felipe Se baila bonito A ver mi compa junior Familia Estal Hasta Santoña Se baila Dice Se baila Y se escucha Arriba 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 Y los borrachones Efe Ahora no puedo saber Que danza Coyote Sin pan Con un pringuito Baraco Con un pringuito Baraco Que me ve Que me ve Sin pan Con un barco Yo me quedo a casa En la rostro Pensaré a gozar Ahora vamos a bailar Al danza Coyote Sin pan Con un pringuito Baraco Con un pringuito Baraco Que me ve Que me ve Sin pan Con un coyote Que me ve En la rostro Agarra Su pesa Y a gozar Esta noche Se baila Por aquí Mi gente En cualquier compás A la familia Por ahí Se les veamos Y que se bailen Vivo Y dice Rrr Arriba 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 Ahora vamos a bailar Al barca Coño Sin pan Con un pringuito Baraco Con un pringuito Baraco Se mueve Se mueve Sin pan Ah Con un coyote Venga Y levanta Agarra Su pesa De almohar Ahora vamos a bailar A la cima yo te disparo Con un brinquito baraja Con un brinquito baraja Que mueve, que mueve sin paro Como el coyote que va a casa A la luz supeza y a gozar ¡Vamos! ¡Esta noche se baila en vivo! ¡Se baila, dice! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí, muchachos! Familia Romero Muñoz Hasta Lerdo Durango Que nos están viendo a través de la transmisión De Facebook Saludotes cordiales en la página Un saludote para el dragón de la flor Primo, que por ahí está usando Manta Rebeldía Oye, por ahí toda la raza que nos está siguiendo Hemos hecho muchos amigos por ahí Por toda la rancherada y cuerdas de aquí, primo Le dejamos mucha gente por allá En el blog, por allá en Quintana Roo Grandes amigos por ahí Transmitiendo amigos para toda la gente Que por ahí está observando Oye, mis amigos por ahí de las huertas Les vemos un salubote que siempre por ahí están bien corregados Hola bandera ¿Qué ves ahí, hijo? Ay para el Clavi desde Y la gente del Valle El Clavi, saludos Las chivitas de Reforma Órale pues Dice Andrés, vamos a complacer a toda la gente Que nos está acompañando Está pidiendo un gato al malandrín Ahorita los vamos a complacer muchachos Para que se desarmen ahí en la pista ¿Eh, muchachos? Oye, vamos a ver Se los guardé para ahí para Mito Cayo Para Mito Cayo José Ángel La Roca, compadre Por ahí de Amigo ya de Tropicalísimo Pache Mito Cayo La Roca Donde quiera que ande Mito Cayo Bendiciones, ya sabes que aquí andamos amigos Te mando la rebeldía Mito Cayo La Roca Saludos cordiales Mito Cayo Vámonos, dice Ándele pues ahí para La Roca Saludates cordiales Es original y de aquí ¿Eh, muchachos? Saludate cordial Vámonos pues Oye, vení Nos vamos con un día más Porque la gente quiere bailar Y quiere gozar esta noche Por aquí que estamos a lo grande primo Presentándonos Después de una buena vueltasota Que nos echamos Y queremos que esta Esta noche sea especial Es amiguito rico primo Por aquí en este lugar Nos la pidieron pues compadre Se llama la mini mini Se baila y dice No gusta ver las chicas Hermosas patobadas Y no dejan de todos Cuando le vemos a nuevos Es subele, mire La cascola Es subele, mire Es subele, mire La venta en la luz Es subele, mire Y las damas que danza Miren la linda chicas Es sube y mire Y miren es donde viene Cuando camina se le tengo Es subele, mire La cascola Es subele, mire Es subele, mire La reque monta Es subele, mire Nos veremos a nacer Miren es el jimperadito de tela Que te pone a tu mujer Con la placa de la soja Miren es el jimperadito de tela Que se pone a las chicas Para conquistar Oye Hasta Esmeralda Hasta Péjamo Para él y se baile vivo Que me acabó A casi no le gustan Ver las chicas En su mini Él se pone en el luz Cuando se desmarca el piquí Es subele, mire La gascola Es subele, mire Oh, oh, oh Es subele, mire Las altas piernas Es subele, mire Y las caderas Miren las lindas chicas En su mini, mini Vayan y miren es donde viene Cuando caminas se bebe el goceo Es subele, mire La gascola Es subele, mire Oh, oh, oh Es subele, mire Mantenla la luz Es subele, mire Y las tabasquillas Miren es el jimperadito de tela Que se pone a las mujeres Para probar a los hombres Miren es el jimperadito de tela Que se pone a las chicas Para conquistar Miren es el jimperadito de tela Que se pone a las mujeres Para probar a los hombres Miren es el jimperadito de tela Que se pone a las chicas Para conquistar Atención al cerdo Mi compamillo Ya te dije, chico Digo sí Miren es el jimperadito de tela Que se pone a las mujeres Para probar a los hombres Miren es el jimperadito de tela Y se ponen lindas chicas para conquistar